Sabías que en las ediciones de Héroes de la Comunidad puedes encontrar certificados de regalo canjeables de mucho valor. Échale un vistazo, simplemente córtalo y llévalo al negocio. Es como dinero en efectivo. Es $20. Oh, great, I have a $10. Es muy fácil. Look at that one right there. That one would be so perfect for the party. Imagínate how much money you're going to be saving. Mucho money. Oh, ya con este ya les jale en $800. Aquí tienen su vestido. Muchas gracias por su compra. Gracias. Ah, precisamente son $20. Y este es certificado de ayuda. No tengo que pagar. Eso no tiene que pagar nada. ¡Wow! Es súper bien. Gracias. Si desea hacer crecer su negocio, llame a Nuri Quiñones.